Ya muchachos, el día de hoy nos vamos a detener en una temática que nos va a ayudar a desarrollar una idea de cómo lograr enfocar los presupuestos que vamos a desarrollar. Porque esta asignatura se llama gestión del mantenimiento y el mantenimiento no es gratis. El mantenimiento es costoso, sobre todo para alguno equipo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si un mantenimiento preventivo, por ejemplo, ya que estamos acá, un mantenimiento preventivo, me dice que anualmente me va a salir 7 millones, 7 millones y medio. Las actividades para desarrollar una actividad de mantenimiento y después usted me dice, profe, pero mi equipo, mi automóvil que lo compré para usarlo como Uber o el colectivo que tengo, me sale precio mercado a 12 millones. Y ahí yo le digo, no, pues, no, no está, no está desarrollando entonces un, un buen mantenimiento, muy bonito quedó, ya, muy, muy clarito quedaron los procedimientos, ya, agregó no solamente un mantenimiento preventivo, sino que también le agregó, sino que también le agregó alguna actividad predictiva a su plan de mantenimiento, le agregó actividades proactivas, ya, genera cambios de, de componentes constantemente, entonces, quedó muy bien. Y su equipo probablemente va a tener una vida útil, ya, muy larga, pero si no hubiese hecho tantas cosas, ya, se hubiese dedicado a hacer un mantenimiento preventivo más sencillo, ya, eh. Y su equipo probablemente va a tener una vida útil, ya, que tiene 10 años de vida útil, ya, 10 años de vida útil, ya, 10 años de vida útil. Y usted me dice que su plan de mantenimiento anual le va a salir 7 millones y medio, o sea que en dos años ya supera el valor del equipo, no tiene lógica, no tiene lógica, y, y lo que está desarrollando es nefasto, ya, para su organización, para su empresa, ¿ya? Ahora, si alguien me dice, profe, me equivoqué yo, me equivoqué yo, esto, eh, le puse, le puse un cero de más, ¿ah? Eh, el, el, el mantenimiento era setenta, setecientos cincuenta mil pesos anualmente, ah, yo ahí le digo, no, está súper bien, ¿ah? Eh, y, 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 y vale la pena, ¿ah? Ahora, usted me podría decir, profe, pero, ¿qué porcentaje, qué porcentaje es, eh, eh, adecuado, ¿ah? Mira, hay, 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 hay diferentes, va a depender mucho también el valor del equipo, obviamente, tal, ¿ya? La, la pérdida en dinero que podríamos tener cuando el equipo se detiene, por ejemplo, una hora, ¿ya? ¿Cuál es la pérdida? Si usted me dice, no, profe, una pérdida de una hora del equipo, eh, si yo lo llevo en lo que estoy manejando en el colectivo, eh, más o menos estaría perdiendo como unos diez mil pesos, una cosa así, ya, y en un equipo de alto tonelaje, no, profe, ahí son seis millones de pesos, seis millones de pesos, ¿ah? Entonces, ahí, quizá, no me vale, no, es muy sencillo decir, ah, ya, es que se detenga nomás por tres horas para hacerle un mantenimiento preventivo, y si los viejitos se me equivocan y se demoran tres horas más, no, no hay problema, olvídate, ¿ah? Entonces, tenemos que desarrollar una idea el día de hoy, decir, ya, ¿qué opción vamos a tomar? Vamos a desarrollar una mantención por falla, vamos a desarrollar una mantención preventiva, ¿ah? Con todo, estas son las grandes estrategias, ¿ah? Con todo lo que vimos la vez anterior, entonces, lo que vamos a ver hoy día, ¿ah? Se llama, esto lo habíamos visto, aquí fue lo último, ¿ah? Donde mostramos esos videos, etcétera, se llama estructura de costo, ¿ah? Vamos a tomar un ejemplo, ¿ah? De un, de una planta, ¿ah? De una faena, faena minera. Faena minera. Esta faena minera tiene como hora de operación las veinticuatro, voy a sacar la calculadora, las veinticuatro horas de terminía, los trescientos sesenta y cinco días del año. Por ende, esta faena minera, está hace ocho mil, ocho mil setecientas sesenta horas operadas. Eso es lo que desarrolla, ¿ah? Y, y por ejemplo, el año pasado, la jefatura decidió desarrollar mantenimiento preventivo, mantenimiento preventivo, ¿ah? Cada ciento veinticinco horas, ¿ah? Son los mantenimientos de las ciento veinticinco horas que indicaba el manual. Y que tenían una demora, ¿ah? De tres horas. Eso es lo que se demoran en desarrollar un mantenimiento preventivo de las ciento veinticinco horas. Incluyendo toda la temática de seguridad, ¿ah? De, de la parte técnica, de la puesta en marcha. Pero eso se demoran tres horas, ¿ah? Entonces uno podría decir, ¿cuántas veces, cuántas veces, eh, tenemos que intervenir? ¿Cuántas intervenciones al año? ¿Cuántas intervenciones al año? Entonces, podemos decir, si yo tengo ocho mil siete sesenta horas, lo divido por ciento veinticinco. Ah, setenta. Me da setenta. Muchas gracias. Pero, como ese setenta, ese setenta, ¿ah? Lo voy a tener que multiplicar por tres veces. Disculpa, no por tres veces, por tres horas. ¿Por qué lo estoy multiplicando por tres horas? Por el tiempo que demora hacer la intervención. Entonces, serían ahí doscientos diez. Doscientos diez horas. Entonces, ahora para ajustar un poquito mejor esto, voy a decir ocho mil siete sesenta a menos doscientas diez horas. Siete sesenta menos doscientas diez horas. Me da ocho mil quinientos cincuenta. Y ahora lo vuelvo a dividir por ciento setenta y ciento veinticinco para, ya le resté de alguna manera, esa, esa hora que vamos a estar desarrollando entre paréntesis, para ajustar un poquito más, no es más que eso. Dividido doscientos veinticinco. Ya me da sesenta y ocho, ¿ah? Sesenta y ocho. Vamos a decir que en el año vamos a hacer sesenta y ocho intervenciones. ¿Ah? Y por ejemplo, tres, seis, cinco, dividido seis. Vamos a estar haciendo un mantenimiento más o menos cada cinco días. Una intervención de mantenimiento. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a decir va a decir nosotros tenemos que hacer una estructura de costo. Y cuando desarrollamos estructura de costo va a haber costos directos que es el costo de la mano de obra. O sea, aquí voy a poner costos directos. Profesor, una consulta. Sí. Estamos considerando de que todas las mantenciones que vamos a realizar durarían tres horas haciéndonos la idea. Y y y haciéndonos la idea de que durante esos cinco durante este año no vamos a tener ninguna falla correctiva. O sea, no vamos a tener ninguna falla. Perfecto. No vamos a tener que hacer ningún mantenimiento correctivo que eso es totalmente falso. Después vamos a agregar esas cositas pero la primera etapa desarrollemos en un mundo feliz que no existen las fallas en este mundo feliz. Entonces vamos a tener un costo de mano de obra costo de insumo costo de herramienta podría ser costo de repuesto ¿Ya? Son costos directos que por ejemplo vamos a asociar los costos directos de una ¿Ya? ¿Ya? De una mantención preventiva ¿Comer animales o ser vegetales o veganos? Después después lo vamos a multiplicar por las 68 veces que tengo que desarrollar esto pero lo primero que voy a hacer va a ser una estructura de cuánto me sale una mantención ¿Ya? Preventiva ¿No? No sé cómo vamos a tener tres de obra vamos a decir que más o menos son tres viejitos los que van a ir a hacer esta actividad cada viejito tiene un valor más o menos de seis mil quinienta pesos seis mil quinientos pesos la HH ¿Ya? Eso me indica que son cincuenta y ocho mil quinientos pesos en insumo unos 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 paños unos releos unos cositas pequeñas ¿Ya? que tienen la suma de doce mil pesos ¿Ya? La herramienta que para este compramos herramienta para hacer un buen mantenimiento preventivo entonces vamos a apalancar esos esos costos ¿Ya? en todas las intervenciones y ojo que también con todas las intervenciones de todos los equipos que tenemos que van a usar esa herramienta es más que nada un tema de apalancamiento ¿Ya? de de justificar la compra que hicimos de esta herramienta para decir mire esta compra que hicimos nos salió por ejemplo cuatro millones de pesos pero lo vamos a dividir en todas las manutenciones donde vamos a ocupar esta herramienta para decir que mira recuperamos esta inversión en menos de un año ¿Ya? y en repuesto son los cambios que vamos a ir a desarrollar un un filtro un una una correa lo que vamos a desarrollar acá ¿Ya? la toma de muestra ¿Ya? de aceite eh por ende esto debería ser un poquito más alto vamos a decir que son doscientos cincuenta deje porra para doscientos cincuenta mil pesos ¿Ya? entonces aquí voy a tener un total de doscientos cincuenta mil pesos más ocho mil pesos más doce mil pesos más cincuenta y ocho mil quinientos me da trescientos veintiocho quinientos trescientos veintiocho mil quinientos pesos ¿Ya? antes de eso antes de continuar este análisis voy a hacer acá un una reflexión ¿Ya? que va a estar asociado a que lo vamos a dejar en otro color porque después lo voy a borrar cuando a nosotros nos dicen mira esta mantención dura esta mantención dura tres horas ¿Ya? y nos dicen que esta mantención la van a desarrollar tres personas ¿Ya? uno dirá entonces ¿Cuántas cuántas HH necesito hoy en día también se llama HP ¿Ya? HH son las horas personas disculpe las horas hombres que hoy en día se llama también horas personas ¿Ya? en muchas faenas en muchas en muchas industrias en algunos sectores ¿Ya? ya no se llaman HH porque por un tema de inclusión ¿Ya? HH hora hombre pero hoy en día se también se está refiriendo eso mismo a horas personas ¿Ya? es la cantidad de horas que necesito llevar para desarrollar una actividad de mantenimiento ¿Ya? y esa proviene de acá si yo tengo tres horas y tengo tres personas que tienen que hacer esta mantención la cantidad de HP horas personas ¿Ya? no horsepower para nada horas personas ¿No? eh sería entonces tres por tres porque cada persona vamos a necesitar tres horas de cada persona y como son tres bueno son nueve horas personas ¿Son tres sueldos? eh más menos son tres personas que cada uno de ellos va a tener un contrato en la empresa ¿Ya? y ahí yo en esta primera etapa estoy desarrollando que todos ganan lo mismo ¿Ya? pero que en la realidad no puede hacer no va a ser así porque probablemente para hacer esta actividad una va a ser un mecánico ¿Ya? el otro va a ser un eléctrico y quizá el último va a ser un ayudante ¿Ya? son son sueldos diferentes ¿Ya? quizá este mecánico es un 2B y este eléctrico es un es un 1C y el ayudante el ayudante ¿Ya? entonces tienen sueldos diferentes ahí todavía no me estoy metiendo en ese embrollo lo vamos a ver en el día de hoy pero todavía no entramos ahí ahora más que más que sueldo estos viejitos vamos a sacarle estas HH necesarias para que desarrolle su labor cada persona cada persona una persona ¿Ya? tiene tiene en la semana puede trabajar 44 horas y una y una y un mes ¿Ya? y un mes tiene cuatro semanas por ende por cada persona 176 horas o hora mes o sea cada trabajador puede desarrollar en el mes 176 horas 176 horas mensuales mensuales ahora si alguien me dice profe y en el año bueno lo multiplica por 12 ¿Ya? 2.112 horas tiene disponible un trabajador para desarrollar durante el año ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque los que van a estar a cargo de la programación de mantenimiento la planificación de mantenimiento el área de mantenimiento va a decir mira estos son nuestros planes de mantenimiento que tenemos en el año cada planta evaluado con la hora que necesitamos entonces digo ¿Cuántos equipos tengo? 15 equipos ¿Cuántas actividades tengo que hacer en el año? Estas 28 las veo y digo entonces para esta actividad voy a necesitar tanta HH en el año por ejemplo necesito 25.000 HH ¿Ya? Necesito 25.000 HH ¿Cuántos HH puede hacer cada trabajador? 2.112 lo divido 25.000 HH dividido por los 2.112 me da 11,8 no voy a poder contratar a 11 viejitos y un viejito 08 no vamos a contratar 12 pero ahí ojo esto estoy asociando solamente en HH para mantenimiento preventivo y por lo mismo ¿Qué pasa si hay una falla? Voy a estar muy justo con estos 12 trabajadores quizás sería ideal poder contratar dos viejitos más para que tenga un equipo en donde no los tenga agobiado ¿Ya? con pega ¿Ya? y sabiendo que los equipos fallan porque si el equipo falla uno de estos viejitos uno, dos, tres o cuatro viejitos de estos van a tener que ir a reparar por ende ya van a tener una actividad retrasada o sea más o menos si siempre las empresas calculan la necesidad de HH de HP que requieren en sus labores entonces voy a subir esto un poquito Profe una pequeña duda dígame ¿Qué significa MP? Mantenimiento preventivo Ah ok ok Donde vea MP donde vea MP mantenimiento preventivo donde vea MC mantenimiento correctivo para nuestro ejemplo esos dos voy a usar entonces tengo esta persona que trabaja las 176 horas al mes pero esta persona ya que Vicente dijo el sueldo ahora viene el sueldo sueldo ¿no? por ejemplo el sueldo de esta persona ¿ya? él me dice Profe yo recibo 600 mil pesos 600 mil pesos pero eso no es lo que tiene que pagar la empresa ¿ya? la empresa paga un delta más porque la empresa tiene que cargar el bruto entonces uno va a ir a ver en su liquidación de sueldo probablemente que tú que el sueldo no dice 600 mil pesos debe decir 750 750 mil pesos y usted me dice Profe me están estafando porque mi mi liquidación dice ahí 750 y yo te dice mira pero revisa lo que te quitan la EGP lo que te quita por salud la cuota la cuota del sindicato 600 locas menos 600 locas menos más menos y ese es lo que usted recibe entonces es el líquido porque siempre hay esa esa confusión muchachos yo he visto muchos ingenieros de repente que tienen sus presentaciones finales de trabajo de título y ellos dicen no este este estudio de hora HH que estoy haciendo para mi plan de mantenimiento está con con este valor con este sueldo y los profes le preguntan ya y ese valor líquido o valor bruto y que ya saliendo de ingeniero y no sabes la diferencia entre un sueldo bruto y un sueldo líquido entonces recuerden el bruto el bruto es lo que la empresa tiene que sacar de su arca para pagar un sueldo pero a usted no le llega ese sueldo completito le tienen que sacar la parte previsional de salud del sindicato y finalmente le llega a usted esos seiscientos mil pesos ojo que antiguamente los que los que boleteaban los honorarios era todo para adentro hoy en día también hay un porcentaje que que va en aumento tal como en el once como algo ya entonces a partir de eso como es setecientos cincuenta mil pesos ya yo digo ah entonces el valor el valor de una hora hombre o el valor de una hora persona va a ser setecientos cincuenta mil pesos que era peso mensual peso mes y abajo ciento setenta y seis horas mes o sea que me va a quedar acá me va a quedar un valor de peso por hora porque la unidad de mes se nos van acá estos dos se eliminan se puede tener setecientos cincuenta mil dividido ciento setenta y seis me dice que el valor HH son cuatro mil doscientos sesenta y un pesos eso es lo que ese trabajador le cuesta de forma por hora a la empresa y por lo mismo la empresa cuando desarrolla estos costos directos asume estos valores para sus cálculos independiente que ya esté contratado o no igual tengo que hacer una estructura de costos de lo que me sale a mí desarrollar un plan de mantenimiento preventivo porque quizá mejor ocupo a este viejito para otra actividad no para este nuevo plan de mantenimiento que nosotros estamos desarrollando entonces así de esta manera uno puede calcular el valor económico el el costo el costo de la hora hombre o la hora persona a partir del sueldo a partir de cuánto horas puede desarrollar un trabajador en un mes ¿ya? y acá hay ¿cómo obtengo esa hora persona para llevarlo a nuestra costo de mano de obra? ¿duda ahí? no profe lo único que te puedo decir pagan mucho más que en el doggie probablemente en su momento me recuerdo que el el McDonald's no alcanzaba ni los mil pesos pero cuando yo era estudiante así que era o sea dos años atrás ¿no? más o menos están pagando como mil quinientos máximo así pero por lo general son como mil doscientos pesos la hora persona esos tiempos McDonald's eran como quinientos pesos ya entonces estos son los costos directos ¿ya? y que finalmente como yo sé que tengo que hacer sesenta y ocho intervenciones en el año voy a decir entonces que va a ser trescientos veintiocho mil quinientos entonces sesenta y ocho sesenta y ocho por trescientos veintiocho mil quinientos pesos veintidós millones trescientos treinta y ocho eso eso es lo que nos cuesta a nosotros el mantenimiento preventivo ¿ya? de un equipo que puede ser un equipo de alto tonelaje ¿ya? que el valor económico de ese equipo está bordeando los siete millones de dólares ¿ya? entonces los siete millones de dólares y voy a decir que son ochocientos el el equipo el valor valor comercial ¿eso es por año o por mes? ¿esto? es anual anual es anual lo multiplicamos por las sesenta y ocho intervenciones que tenemos que hacer ¿verdad? ¿verdad? el valor comercial de un equipo voy a anotar primero el valor acá y después lo leo serían cinco mil seiscientos millones de pesos ¿no? lo lo cambié de de dólar a a moneda nacional ¿ya? eh o sea un valor no menor ¿ya? y y el mantenimiento anual frente a esto no es nada no es nada ¿ya? es muy muy poco o sea está súper bien es como el ejemplo que le daba yo delante de del automóvil que al principio dijimos mira este mantenimiento sale siete millones y medio y el y el automóvil salía doce millones era era un 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 horror dedicarnos a hacer un mantenimiento con esos costos ¿ya? pero después dijimos no profe no equivocamos y era setecientos cincuenta mil pesos ay ahí ahí sí que hay una relación ¿ya? pero estamos viendo los costos directos hay otra estructura de costos que no se nos puede ir voy a borrar acá arriba esto para guardar una de estas informaciones que he sacado acá abajo me voy a quedar con ese sesenta y ocho ahí sí sesenta y ocho lo voy a guardar por acá ¿ya? este este valor también lo voy a guardar recordemos que era un valor esos veintidós millones serían como lo que le gustaría gastar pero no eran un canal del veintidós exactamente en mantenimiento preventivo pero ojo la empresa ¿ya? que tiene este equipo ya sabe que hay otros gastos ya sabe que hay otros gastos ¿qué gasto profesor? el siguiente los costos indirectos ¿no? la el semestre pasado con un alumno que trabaja en una empresa de camiones de alto tonelaje nos decía que ellos habían calculado más o menos que por que la detención esto es variable porque va a depender también mucho el el porcentaje de cobre ¿ya? que tenga la faena ¿ya? pero por lo menos ahí en Pelambre ¿ya? el costo de detención ¿ya? de un equipo de alto tonelaje ¿ya? de un camión de alto tonelaje una hora una hora ¿ya? era aproximadamente de seis millones de pesos de seis millones de pesos ¿y cuánto sale más o menos ese camión de alto tonelaje? es el mismo valor que le había dado delante de cinco ah y el mismo el mismo vehículo el mismo vehículo ya el valor comercial ¿ya? entonces una hora de detención es entonces recordando que en mantenimiento preventivo nosotros íbamos a tener doscientas diez horas ¿cierto? acá está y eso se da por las intervenciones que íbamos a hacer porque cada intervención iban a durar tres horas o no, no porque después lo arreglé ahora me acordé entonces en mantención preventiva vamos a tener sesenta y ocho mantenciones preventivas en el año ahí está ¿cuántas cuántas intervenciones en el año íbamos a hacer? sesenta y ocho ¿cuánto duraba cada intervención? tres horas tres horas entonces sesenta y ocho por tres doscientas cuatro horas tenemos tenemos previsto de utilizar ¿ya? en mantenimiento preventivo ¿ya? pero ojo acá ¿cuál va a ser el costo ¿ya? en pérdida de alguna manera o lo que voy a dejar de ganar ¿ya? lo que voy a dejar de ganar gracias a esas doscientas cuatro horas ¿ya? es un millón no, disculpe mil doscientos veinticuatro millones de pesos ¿ya? y uno dice profe pero esto es es absurdo entonces ¿para qué van a estar haciendo mantenimiento preventivo deteniendo el equipo ¿ya? para para esto es como que que casi no tiene lógica ¿ya? es decir imagínese si es que no hiciera estos mantenimientos preventivos ¿qué ocurriría con el equipo? el equipo comenzaría a funcionar quizás no fallaría a las cinco a los cinco días sino que a lo mejor falla a los diez días y cuando falla ya no va a durar ni tres horas la mantención ni seis horas ¿ya? ni nueve algunas fallas catastróficas duran días en la reparación ¿ya? o sea y ahí lo que nos va a ayudar mucho va a ser la disponibilidad y la disponibilidad nosotros la indicamos con una letra A que tiene que ver ¿ya? con las horas que el equipo estuvo disponible frente a las horas que debió haber estado disponible es como lo real contra lo ideal aquí va a estar lo real y aquí ideal dos preguntas lo que usted está haciendo ahí sería como para decir si es recomendable seguir trabajando quizás con ese tipo de vehículo o si el que me vendieron es bueno o es malo más que eso más que eso es que no le tiene que quedar claro a ustedes de que van a haber costos ¿ya? indirectos que la empresa ya lo va a asumir independiente de lo que se haga ¿ya? estos costos que están acá o más que costos este dejar de ganar porque al sacar el equipo al sacar el equipo de del proceso productivo el equipo no está generando dinero ¿ya? y por ende pierdo dinero dejo de ganar dinero ¿ya? ahora ¿prefiero dejar de ganar esto? ¿o prefiero dejar de ganar algo que a lo mejor tengo más incertidumbre? porque aquí por lo menos yo ya sé que voy a dejar de ganar mil doscientos veinticuatro millones de pesos por camión y mire por camión pero me pongo en la otra posición y si entonces no detengo el equipo ¿ya? y le genero solamente trabajo a la falla ya veámoslo ahí lo lo podemos hacer después terminemos esto ¿ya? y vamos a ponernos en un caso de que fallara y que la falla cuando ocurra una falla ya la la hora promedio y está demostrado la la hora que me demoro en reparar una falla son mucho más altas ¿no? el doble en algunos casos el triple ¿no? de haber generado un mantenimiento preventivo me faltó la otra pregunta disculpe que lo interrumpa quizás me estoy adelantando pero igual me gustaría saberlo al tiro poniéndose en el caso por ejemplo ya sabía usted me dice de que a las 125 horas teníamos un mantenimiento después se supone que el otro tendría que venir 125 horas después exacto pero poniéndose en el caso un caso muy particular una empaquetadura de cárter por ejemplo sea de lo que sea de la caja de lo que sea se supone de que si yo tenía pongámosle a las 125 horas tenía que yo realizar el cambio de ese fluido pero el cambio yo lo hice antes después tengo que seguir con el plan de mantenimiento o se reajusta el plan de mantenimiento ya ya lo que estoy entendiendo esto me dice el profe tenía el plan de mantenimiento de las 125 horas pero el equipo estaba en 80 horas y falló por ende se tuvo que hacer una reparación ¿cierto? claro de un componente que tengo que cambiar a las 125 exactamente entonces se cambió por ABC razón ya por ende se va se va a reparar se cambió esto y de las 80 horas a las 125 horas se va va a haber 25 va a haber 45 horas el nuevo elemento va a estar con con nuevo uso por decirlo de alguna manera ¿ya? y a las 125 horas lo que se va a ver las condiciones de ese componente ese elemento esa empaquetadura que usted cambió si los técnicos ven que no va a dar ¿ya? porque como se hizo una reparación muchas veces la reparación se hace de forma muy acelerada para entregarlo luego porque es una falla ¿ya? ahí se tiene que analizar si vale la pena o no cambiarlo y si por norma ¿ya? por por el mismo fabricante dicen que hay que cambiarlo se cambiará ¿ya? ahora ahí también hay que tener ya la los criterios si si el equipo lo cambió usted no a las 80 horas lo cambió la tuvo la falla a las 100 a las 110 horas ¿ya? el el encargado va a decir ya reparemos la falla pero aprovechamos de hacer el mantenimiento a las 120 de las 125 horas lo adelantamos ¿ya? porque no voy a esperar entonces 25 horas un día más que se dé una vuelta y lo voy a tener que volver a sacar entonces va a depender mucho en qué periodo del tiempo se produzca esa falla ¿ya? ya ya que lo decía por ejemplo no sé casi siempre cuando uno saca aceite el aceite termina contaminándose por la tierra por X motivo entonces digo yo si le voy a sacar el aceite para después ponerle un aceite nuevo y tener que cambiarlo como usted dice en un día más no vale la pena claro no vale la pena y se generaría mucho gasto recuerde que siempre ahí los ahorros son importantes en esta industria mire perfecto gracias solamente de nada solamente por estas no lo hice mal lo hice mal porque lo hice con dos y era dos 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 doscientos cuatro mire acá lo real va a ser ocho mil siete sesenta menos los doscientos cuatro ¿ya? entonces voy a tener ocho mil siete sesenta menos los doscientos cuatro me da ocho mil quinientos cincuenta y seis arriba y abajo los ocho mil siete sesenta recuerde que abajo está lo ideal en el denominador y en el numerador ¿ya? va a estar lo real y esta división mil siete sesenta me da noventa y siete coma sesenta y siete por ciento ojo que que con este porcentaje de disponibilidad estamos dejando de ganar mil doscientos veinticuatro millones de pesos y ojo que que normalmente los contratos mar que hacen la grande empresa de equipos mineros de transporte Caterpillar Comaxu ellos como como porcentaje de disponibilidad que queda en el contrato ellos asumen entre uno ochenta y siete en algunos contratos noventa noventa y dos por ahí va variando ¿ya? o sea la empresa ya asume ¿ya? esta pérdida ¿ya? ya asume que voy a dejar no voy a dejar de ganar esta esto y mucho más probablemente ellos dicen no el equipo imposible que no falle va a tener falla es imposible que el equipo lo tenga todo el día que llegue allá que se mueve que allá recuerde que el equipo va a llegar porque aquí estoy viendo solamente disponibilidad van a haber otras condiciones que el equipo va a llegar ¿ah? se va a poner en la cola de una fila que está esperando ser cargado y en ese momento cuando está esperando ser cargado el equipo no está haciendo nada también hay pérdida ahí muchas veces no es culpa del propio equipo no es culpa de ese camión Caterpillar que está ahí el siete nueve siete está en plique con un operador esperando sino que falló la pala ¿qué culpa tiene el equipo? pero lamentablemente dejó de producir entonces hay diferentes apellidos que uno le da a la disponibilidad porque la disponibilidad es la proporción del tiempo que el equipo estuvo disponible ¿ah? pero no es que el equipo estuvo operando a eso se le llama disponibilidad esperada no, disculpe disponibilidad operativa la disponibilidad esperada me ayuda para tomar determinación hacia el futuro ¿ah? pero esta que yo les comentaba también se ve la disponibilidad operativa y ahí me toma el tiempo en que el equipo estuvo operando realmente ¿ah? no, no estuvo esperando ahí en la cola no estuvo en una mantención preventiva porque ojo la disponibilidad la disponibilidad muchas veces deja al interior de su valor de su cálculo estos mantenimientos preventivos porque el equipo está disponible solamente solamente que usted decidió no operarlo sino que hacerle un mantenimiento preventivo entonces aquí no es todavía la parte que vamos a ver indicadores ¿ya? es solamente para que tengan una idea pero la disponibilidad tiene mucho apellido está la disponibilidad física la disponibilidad física es que el equipo está pero no está el operador o está esperando la fila para ser cargado o está ahí porque falló un equipo aguas arriba y por ende no me está llegando mineral no me está llegando material ¿qué hago? necesito un rato pero eso no falló el equipo propiamente tal sino que falló un equipo aguas arriba y por ende también uno va viendo la disponibilidad de voy a decirlo así como de diferente apellido está la disponibilidad clásica solita disponibilidad y esa es la proporción del tiempo que el equipo estuvo disponible es más lo que hice ahora ese 97,6% no es la disponibilidad propiamente tal porque esto el equipo está disponible solamente que usted decidió llevarlo a ser un mantenimiento preventivo pero insisto quedémonos con con que con la idea de que hay diferentes tipos de disponibilidad y las vamos a averiguar en unos en un mes más aproximadamente tengo dispuesto para ver eso así que ahí vamos a ver otras temáticas de lo que es la disponibilidad ¿por qué hago tanto énfasis en la disponibilidad? porque va a ser uno de los grandes indicadores que a usted en muchas en muchas muchas faenas en muchas muchas empresas donde usted se va a desenvolver de forma profesional va a ser un indicador que usted va a estar constantemente preocupado ¿por qué? porque este indicador a usted lo bonifican con esto lo bonifican y ahí les dicen no, a nosotros nos bonifican con la disponibilidad física no, a nosotros nos bonifican con la disponibilidad operativa ya entonces todo esto como les dije es un tema no menor porque la empresa ya sabe que va a perder esto ahora ¿dónde vienen las presiones? tal como lo dijo un compañero en algún momento de la clase cuando el equipo viene a un mantenimiento ¿ya? a un mantenimiento preventivo en donde sabemos que tiene que durar tres horas pero nuestro equipo de trabajadores son un poquito lento y no profesionales existe la posibilidad que esas tres horas se puedan transformar en cinco horas ¿ya? es más la empresa cuando trabajan en esto en esta en esta empresa de de siete por disculpe de veinticuatro siete ¿ya? y están los turnos y los contraturnos ellos detectan de inmediato cuáles son los turnos que tienen una mejor mantenibilidad ¿ya? y cuáles son los que tienen peor performance entonces a los de peor performance se les empieza a generar mayor capacitaciones de repente hacen un cambio de traer una estrella de este turno y lo cambian para acá ¿ya? porque cinco horas significa que hemos ganado dos horas más ¿ya? de estar haciendo un mantenimiento preventivo ¿ya? y si esas dos horas más la multiplicamos por sesenta y ocho por sesenta y ocho ¿no? sesenta y ocho multiplicado por dos ciento treinta y seis horas y lo multiplicamos por la por los seis millones ¿ya? se está dejando de ganar ochocientos dieciséis millones de pesos ¿por qué? porque no no estamos cumpliendo con esto entonces es más la presión que van a tener esos viejitos cuando llega un equipo ¿ya? la presión en todos lados ¿ya? llega el equipo a mantenimiento ¿ya? y empiezan oye recuerde que esto tiene que hacerse entre horas llegan las tres horas es más las dos horas y media el gerente no el supervisor va a empezar a llamar el equipo ¿ya? el equipo dice jefe encontramos un problema aquí y no sé no vamos a alcanzar a terminarlo en media hora más el jefe llama de inmediato más arriba más arriba le avisan a operaciones operaciones pega la alerta oye tengo el proceso detenido porque ustedes me están haciendo este mantenimiento y ahora me están diciendo que va a durar una media hora más una hora más es totalmente incierto entonces lo importante acá es que si muchas veces ocurre una falla ocurre una falla y al al jefe le van a preguntar oye ocurrió esta falla está allá sí estoy reparando acá cuánto más queda y muchas veces el jefe sabe que es para tres horas más le dice no vamos a solucionarlo en una horita y dice ya muchachos tenemos que solucionarlo en una hora y es imposible esa jefatura empieza a perder mucha mucha confianza en el interior de la empresa debido a que la operación si lo hubiesen dicho que en dos horas más se entrega o en tres horas más o la hora que sean la operación se se enfoca en otra actividad podría decir mira ya este equipo no lo tengo disponible tengo material en el en el stock pipe puedo sacar del stock pipe un poco material para que el proceso no se detenga entonces van cambiando sus procesos de operación por esa confianza a los los viejos que van subiendo dentro de las jerarquías de la empresa es porque son confiables dicen la verdad hablan con la verdad no no dicen mira para quedarle bien al jefe lo tenemos en una hora y habla con los viejos y los viejos oye imposible que te reparemos este si mira se fracturó el eje ahora pensemos otra cosa pensemos que voy a borrar estas esa última no porque esos 6 millones van a mantenerse este lo vamos a llevar para para acá y este era por no me dan me dan dos segundos por favor que entonces como les comentaba los costos en directo si 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 en vez de que una empresa en vez de que una empresa tomara la decisión de trabajar a la falla quizás las fallas no serían más que esta más que la intervención en mantenimiento preventivo por ejemplo un equipo tendría 45 fallas en el año profesor muchas déjenlo en 40 40 fallas más fácil para el local solamente 40 fallas vamos a decir esto vamos a decir que son 40 fallas fallas dejamos verme fallas anuales anual anual 40 el tiempo promedio de reparación vamos a decir que va a ser el el doble podemos poner el doble dejemos el doble el doble o sea se llora y por ende como es el doble tenemos si aquí nos salió 58 mil 500 tendríamos que poner el doble porque vamos a gastar el doble de horas en la mantención entonces sería 117 mil pesos porque si antes me demoraba tres horas y me salía ese costo de mano de obra ahora me va a salir el doble porque estoy diciendo que los tiempos promedio de reparación van a ser seis en insumos nos vamos a dejar lo mismo en herramientas lo mismo en repuesto podríamos pensar de que como ahora van a ser fallas las fallas conllevan destrucción de algún componente más costoso entonces lo vamos a dejar estaba en 250 lo vamos a dejar en 400 mil pesos si sumamos esto 400 mil más seguimos manteniendo los 8 mil más los 12 mil más los 117 mil estamos hablando ahora de 500 537 mil eso por costos directos de mantención correctiva entonces voy a tener las 40 las 40 fallas multiplicadas por los 530 por los 500 mil 537 mil ahí sí entonces ese valor lo multiplico por 40 me da 21 millones 480 mil entonces desde ya uno podría decir profe es mejor que trabajen con un mantenimiento correctivo porque mire ese valor es menor que este valor que usted dio delante que era el valor asociado a los mantenimientos preventivos los mantenimientos preventivos usted había dicho que se iban a gastar 22 millones en cambio acá en mantenimiento correctivo se van a gastar 21 millones genial será una buena opción ahora veamos lo otro los costos indirectos los costos indirectos entonces como voy a tener 40 veces esta falla y ojo que estas 40 veces podrían ser más como profe podrían ser menos y podrían ser menos también por 6 horas entonces 40 por 6 200 240 240 horas de detención por falla y esas 240 lo multiplicamos por los 6 millones y me da el valor de 5 pesos mil 440 millones de pesos y aquí teníamos el anterior cuando trabajamos con mantenimiento preventivo o sea en costo directo la diferencia es casi de un millón de pesos pero por costo indirecto la diferencia es casi de 200 mil pesos y otra cosa peor el riesgo es muy alto todavía no sé no me no me lo que sí puedo buscar es más o menos cuántas fallas tuve el año pasado el año pasado tuve 40 el antepasado tuve 38 el año antepasado tuve 42 como promedio 40 pero puede ser que este año también aumente entonces me pongo en un riesgo muy alto una incertidumbre muy alta además que ojo una falla correctiva una falla disculpe disculpe una falla me podría generar costos que no estoy pensando en estos momentos como el riesgo de que un trabajador vaya a fallecer o se vaya a existentar por esa falla no sé tuvimos una una rotura de la manguera hidráulica de dirección y perdió la dirección el equipo y tuvimos un accidente una de estas fallas puede darse mucho más alto como tengo que hacer mantenimiento correctivo voy a tener que tener en bodega más cantidad de repuesto lo que me significa que voy a tener que acumular más stock en bodega lo que me va a llevar mayor gasto en bodegaje porque voy a tener que tener mayor pago a vigilante a lo mejor voy a tener que poner dos rondines más voy a tener que incorporar sistemas de vigilancia o voy a tener que pagarle una empresa para que me haga esta actividad entonces hay hay que hacer este análisis a lo mejor alguien me dice profe usted se equivocó y las fallas de años anteriores solamente son diez anuales ahí cambia la idea y aquí estamos hablando entonces de valores más bajos pero siempre considerando esas posibilidades podría tener estos riesgos que no lo hemos considerado desarrolle ese análisis es la mejor opción yo lo sé tengo que hacer ese análisis y esos cálculos para decir este procedimiento de mantenimiento o esta estrategia de mantenimiento en la más acorde porque es la más económica entonces entonces la estructura de costo un tema que ya hemos hablado es la siguiente tenemos siempre que considerar nuestros costos directos nuestros costos directos que tal como indicamos mano de obra lo insumo repuesto lo que les dije al final el almacenamiento el almacenamiento igual tengo que llevarlo asociado a los costos de mantención porque los repuestos si voy a trabajar en un mantenimiento correctivo tengo que tener claro que voy a tener que tener más repuesto en bodega no así si es un mantenimiento preventivo porque voy a saber cuándo los voy a utilizar porque va a estar programado entonces puedo decir mira en dos días más me viene la mantención de los 125 horas por ende ahora hago la compra para que me lleguen mañana y así el pasado mañana voy a estar listo con todos los equipos los repuestos los insumos necesarios se puede trabajar esa forma para ir ahorrando y lo voy a tener en vez de una bodega que eran de 100 metros cuadrados con una pequeña pañol de unos 8 10 metros cuadrados ya estaría lo justo obviamente que también tengo que tener algún repuesto en caso de que ocurra una falla mayor eso también se puede dar administrativo lo otro muchas veces hay necesidades de subcontratar alguna empresa ¿por qué? porque no soy especialista en esto no soy especialista en esta actividad no sé la la grande empresa minera cuando tienen que que reparar o hacer el cambio de coraza de un molino que lo hacen no sé como dos veces al año no van a tener a viejito especialista en andamio o en alza hombre van a subcontratar van a subcontratar a esta empresa que es una empresa especialista de andamio de acuerdos de vida de alza hombre porque tener que pagar todos los meses a los trabajadores que son especialistas y lo vamos a ocupar una vez al año no es no es muy 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 agradable y por lo mismo tenemos que ver cuando los es necesario cuando es necesario externalizar algunas actividades muchas veces muchas veces hay que externalizarla y otra obviamente la podemos desarrollar es como no sé si han escuchado ustedes la empresa Bailac Bailac la empresa Bailac es una empresa que se dedica al cambio de neumáticos cambio de neumáticos en en los en los camiones de alto tonelaje y ellos lo que hacen es especialistas en cambiar neumáticos no hacen otra cosa y la empresa para qué van a tener gente que van a tener que capacitarla le van a tener que comprar estos grandes equipos y no inmediatamente llaman a estos viejitos y estos viejitos dicen ya mira usted le cobramos esto y lo único que necesitamos son dos piezas en el campamento para mi gente porque van a estar ahí a tiempo completo pero la empresa descansa en ello no son especialistas en cambio de neumáticos y lo otro es nuestra estructura de costos lo que vimos el día de hoy los costos por pérdida de producción esta pérdida por detención de la producción que le hablé anteriormente la destrucción del negocio imagínese que no eran estos camiones sino que era un equipo en donde genera un producto de los cinco mil productos de las cinco mil unidades que salieron a la venta de las cinco mil unidades que salieron a la venta el cliente te rechazó quinientos ¿por qué? porque venían con un pequeño desperfecto ese pequeño desperfecto obviamente se le va a devolver a usted usted va a tener que devolver ese dinero y esos quinientos productos usted va a tener dos opciones lo va a tener que reprocesar o los va a tener que desechar tiene esas dos opciones no hay otra opción más pero independiente de una u otra va a ser más costoso va a ser gasto innecesario y ojo muchas veces nosotros tenemos un equipo que tiene una capacidad de doscientas toneladas por hora pero por alguna falla que desconocemos o estas fallas silenciosas se podría dar se podría dar el equipo hoy día hoy día solamente esté produciendo ciento cincuenta toneladas por hora y nadie se preocupa de él porque todos se preocupan del equipo que falló y se detuvo ahí lo repararon y de este a total está funcionando imagínese un mes de producción en un mes son setecientas veinte horas y por consiguiente estoy dejando de producir estoy dejando de producir cincuenta voy a dejarlo con otro color para para tener esa diferencia cincuenta toneladas por hora si lo multiplico en el mes ¿no? setecientas veinte por esas cincuenta estoy dejando de producir treinta y seis mil toneladas al mes ¿no? y todos nos preocupamos solamente ¿no? de ese gran equipo que que falló porque dejó de funcionar por cinco horas cinco horas y generaba doscientas toneladas por hora serían mil mil toneladas dejó de producir ese equipo que todos nos preocupamos y ojo no estoy diciendo que no nos preocupemos de este equipo que falló ¿no? hay que preocuparse de ese equipo que falló claramente ¿no? es necesario pero no podemos olvidarnos de este equipo ¿no? que eran dos líneas una línea se detuvo y todos corrimos lo reparamos y sigue funcionando y este de acá total está funcionando que siga funcionando total no tengo una falla cuando fallo lo reparamos ¿no? eso también es súper ilógico porque estoy dejando de producir mensualmente treinta y seis mil toneladas ¿no? entonces ojo una falla ¿no? una falla no es solamente cuando el equipo se detiene una falla es cuando el equipo no está funcionando como debería funcionar ¿no? lo otro principal también en todo esto necesitamos siempre cumplir ¿ya? nuestra estrategia sea A o sea B se tiene que cumplir de verdad y muchas veces se ponen porcentajes se dice mira el ochenta por ciento van a ser actividades preventivas el ochenta por ciento y el veinte por ciento van a ser actividades correctivas eso lo seguimos al pie de la letra porque esas preventivas no nos podemos olvidar tenemos que mantener ese concepto de hacer mantenimiento preventivo ahora no podemos decir que vamos a tener el cien por ciento de preventivo porque si una empresa se enfoca en el cien por ciento preventivo no se va a preocupar ni se va a ocupar de las fallas porque cuando falle no va a saber qué hacer entonces tiene que tener el conocimiento también de saber qué hacer cuando ocurre una falla por ende cómo actuar de forma correctiva es importante y reparar bien a tiempo el típico estrés que ustedes van a vivir cuando hacen una reparación y no funciona su equipo van a tener los jefes encima los viejos de operación encima van a vivir un mundo y les dije como la primera clase el mundo el área de mantenimiento es muy triste porque cuando las cosas funcionan nadie se acuerda de usted pero cuando las cosas no dejan de funcionar cuando las cosas dejan de funcionar ahí todos se acuerdan de que existían los mantenedores ¿ah? ¿cómo podemos elaborar ¿ah? ¿cómo podemos elaborar un mantenimiento ¿ah? siempre siempre hay que considerar ¿ah? lo siguiente ¿cuántos equipos tengo en mi proceso? recuerden recuerden que lo que vimos anteriormente en ese ejemplo que hice habíamos visto solamente un 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 equipo ¿ah? y imposible un 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 equipo no va a ser el único no van a tener la empresa no va a tener solamente un equipo mínimo esa empresa probablemente tiene uno quince entonces todos los cálculos que hicimos hay que multiplicarlos por los quince ¿ah? ahora tenemos que ver cuántos de estos equipos su mantenimiento es externalizado o parte de ellos es externalizado por ejemplo si yo sé que tengo quince equipos ¿ah? para generar mi presupuesto tengo que ver ¿ya qué actividad hago yo de forma preventiva o correctiva la hago yo como empresa pero no sé pues tengo que hacer uno mensualmente o trimestralmente tengo que hacer análisis de vibraciones y no lo voy a hacer yo porque yo no quiero contratar a los viejitos que es una planta bastante compleja costosa hay que comprar herramientas hay que tenerlas muy aseguradas ¿ya? entonces eso lo voy a externalizar y externalizo esas actividades de mantenimiento ¿ah? y por ende tengo que saber cuánto me va a costar esa actividad de mantenimiento que es trimestral por ende ya se van a hacer cuatro veces al año son cuatro veces año ¿ah? me cuesta cierto valor y son para mis quince componentes entonces los multiplico y ya tengo eh que presupuestar eso usted cuando hacen un presupuesto se lo van a entregar a una jefatura ¿ya? ahora dependiendo ¿ya? su su cargo muchachos ¿ya? algunos de ustedes van a ser eh prontamente quizá algún jefe o algún van a tener alguna supervisión y a él les va a tocar hacer presupuesto o su jefe le va a decir ya me tienen que hacer el presupuesto de lo que vamos a gastar para el próximo año ¿cómo lo hago? tienen que sacar esta idea vaya use un excel vaya metiendo toda esta información ¿ya? déjenme dos segundos para abrir la puerta ahora sí ¿ya? entonces eh es indispensable hacer el barrido de toda la información que podemos tener ¿ya? tema importante no menor cuánto equipo son ¿ya? cuánto van a hacer eh lo que dice acá revisión del plan de mantenimiento ¿qué tipo de mantenimiento les vamos a realizar a cada equipo? correctivo preventivo predictivo si es preventivo ya sabemos cómo elaborarlo si es correctivo ¿ya? vamos a tener quizá un poquito de una de inseguridad asociado aquí no sabemos si van a ser este año cuarenta o cuarenta y dos fallas pero por lo menos tenemos los historiales sabemos que van a bordear las cuarenta fallas ¿ya? de forma anual porque hay historial ahora sí no tenemos historial ya ahí no hay mucho que hacer ahí eh tomar hacer un presupuesto de la nada va a ser imposible ¿ya? van a tener muchos errores eso principalmente van a decir mira esto es lo que está pasando en el equipo de la empresa que me conseguí la información de un amigo en su empresa este equipo falla veinte veces y usted dice ah ya veinte veces lo aplica en su empresa y el equipo falló sesenta veces ¿no? porque son otras realidades no siempre van a ser iguales ¿ya? hay que tener esa esa consideración ahora cuando la empresa tiene información de la falla y esto es de manera histórica eso sí nos va a servir ¿no? tenemos que ver también cuál es el estado de nuestro equipo quizá eso nos va a servir para decir mira este equipo ya está en la etapa de del término de su vida útil ¿no? por ende cuando llegamos a la etapa del término de la vida útil claramente claramente aquí es donde su equipo va a tener más cantidad de falla ¿ah? ahí es donde su equipo va a fallar en más oportunidades ¿ah? otro tema importante otro tema importante es cuántos trabajadores ¿ah? usted tiene ¿ah? ¿con qué fin? con el fin de ubicar las horas personas o la HH como le había comentado anteriormente por ejemplo es importante saber de estas de estos mantenimientos preventivos que habíamos hablado anteriormente habíamos dicho que por cada mantenimiento preventivo ¿ah? íbamos a tener nueve HP 9HP ¿ah? por cada mantenimiento y eran 68 mantenimiento en el año ¿ah? y eran 15 equipos ¿ah? eso me da entonces 9 por 68 por 15 ¿ah? me da 9.180 9.180 HP en el año solamente con mantenimiento preventivo ¿ah? y habíamos indicado que por trabajador que por trabajador podíamos generar 2.112 horas ¿ah? por cada trabajador entonces tendríamos las 9.180 dividido 2.112 me da 4.3 la aproximamos a 5 obviamente ¿ah? entonces mínimo me vamos a necesitar 5 trabajadores para desarrollar estas actividades ¿ah? y ahora ojo que puedo hacer un trabajo más específico y decir mira de esas 9 HP 6 son actividades mecánicas y 3 son actividades eléctricas entonces ahí tengo que hacer otra división para decir cuántas horas personas necesito de técnico eléctrico y cuánto necesito en técnico mecánico ¿ah? automotrices ¿ah? cuánto HH no voy a necesitar en soldadores ¿ah? y así se va generando un presupuesto ¿ah? ya y esto que lo he repetido si tenemos historiales de falla de los equipos si los tengo ideal ¿ah? lo en la en la minería los presupuestos de mantenimiento más o menos bordean el cincuenta por ciento del presupuesto operativo ¿ah? el presupuesto operativo se lo entregan a gerencia y de eso el cincuenta por ciento es para la operación energía sueldo de operadores ¿ah? materia prima ¿ah? y y por el otro lado son mantenimiento ¿ah? se gasta mucho en mantenimiento ¿ah? y como les dije la primera semana de clase uno busca la información de lo que necesita el mundo minero ¿ah? y no son mineros es más son muy poquitos los mineros que necesitan se necesitan eh mantenedores de de motores de 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 estructuras de equipo ¿ah? eh predictivo es mucha mucha el área que se requiere propiamente tal la ejecución del presupuesto nosotros ya nos asignaron un presupuesto nosotros ya presentamos el presupuesto le dijimos que necesitábamos para el para este año ¿ah? el mantenimiento preventivo veintitrés millones quinientos ¿ah? usted me dice profe pero no salía veintidós millones trescientos el cálculo que usted hizo anteriormente yo le voy a decir sí pero igual se tira un poquito más pasado porque no vaya a ser que nos equivoquemos en algo entonces siempre se trabaja con un factor de imprevisto ¿ah? puede haber un imprevisto sí claramente entonces se deja ese ese valor por ejemplo una falla es más esto a lo mejor estoy equivocado y van a decir no esto son veinticinco millones quinientos como pueden ocurrir fallas dentro de del año por más que nosotros desarrollemos mantenimiento preventivo igual va a ocurrir una falla por ejemplo voy a tener que actuar con un mantenimiento correctivo y eso no estaba en la primer en el primer cálculo que hicimos ahí nos preocupamos también de eso y la ejecución ¿ya? eh la ejecución vamos a estar constantemente revisando nuestro plan de mantenimiento idealmente que estuviese en un software ¿ya? porque así voy verificando que se están cumpliendo ¿no? tengo que ir priorizando las actividades de mantenimiento obviamente según el impacto en cada uno de los equipos del proceso ¿ya? si si un equipo falló ¿ya? vamos a ir a reparar y va a llegar un equipo que nos va a decir este equipo venía para un mantenimiento preventivo tal como me indicaba adelante Vicente que hacía esa consulta creo le vamos a decir no mira quédate da una vuelta más trabaja por unas 10 horas más y vuelves en 10 horitas más porque estamos apagando un incendio que yo le equipo tanto así que están todos los viejitos reparando allá o sigue dando la vuelta no hay problema que pueda llegar a las 135 horas ¿ya? vaya a estar pasadito por 9 horas así que no hay problema ¿ya? hay esos criterios ahora si le decimos mire estas 125 horas no te las vamos a hacer así que vuelve a las 250 eso no eso no se puede ¿ya? siempre hay criterios como les cuento es revisando los contratos de la empresa externa asociada ¿ya? y ahí están los cargos ¿ya? hay un cargo que se llama el administrador de contrato que por ejemplo los que usan link ya a esta lectura sería bueno ya que van a salir al mundo y una buena página para presentarse ustedes y postular a trabajo el administrador de contrato nos va a ver muchas solicitudes de ofertas laborales de esto ellos son los que están siempre o sea hacen harta a otros pero hacen otras cosas pero cuando usted como equipo de mantenimiento que usted pertenece a la empresa Salfa ¿ya? y hace una actividad de mantenimiento cuando va a entregar el equipo ¿ya? cuando usted va a entregar el equipo ¿ya? le van a hacer una prueba van a hacer una prueba para que demuestre que el equipo quedó en buenas condiciones ¿ya? entonces usted va a tener acá una especie de checklist ¿ya? un checklist de entrega en donde el operador o el supervisor de operaciones o alguien de operación te va a decir ya veamos esta prueba funciona así dale arranque estamos llegó a las presiones sí alcanzó la temperatura correcto listo ahí está la firma ¿ya? el administrador guarda todas esas fichitas porque al final de mes tiene que ir con todo ese set de fichas hoy en día lo hacen también con software hoy obviamente pero tiene que quedar registro de la firma de este trabajador de este operador que le da el ok a la gente de mantenimiento y le da el ok que ya sacó el equipo a operación ¿ya? por ende dice mira esta actividad se hizo esto 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 tiene ese valor la otra actividad se hizo esto 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 tiene ese valor la próxima la otra actividad tiene ese valor y se suma y dice mira para este mes ustedes con las mantenciones que nosotros hicimos fueron alrededor de 30 millones de pesos ahí se pagan la empresa contratista recupera su dinero hace el pago a sus trabajadores y así es una de las labores del administrador de contrato no es la única y cada vez está siendo un poquito técnico o tecnológicamente el desarrollo de este trabajo pero con todo el set de fichas ¿ya? firmadas para ir a hacer para ir a cobrar controlar el uso del presupuesto de forma sistemática comparando con los presupuestados entonces también voy a tener por ejemplo eh dos mil veintiuno ¿ya? voy a tener acá aquí acá acá aquí acá acá ahí aquí vamos a tener enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre ¿ya? aquí me va usted va a decir en vez de enero lo 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 presupuestado y aquí lo real si yo hago el control de mi presupuesto al final del año no voy a tener cómo corregir algunas deficiencias algunas variables ¿ya? entonces por ejemplo acá para el mes de enero teníamos presupuestados cinco millones y medio ¿ya? en febrero por la historia sabemos que está el invierno boliviano se generan más lluvias ¿ya? más más fallas marzo queda algo ¿ya? queda algo seis millones estos son todos millones en abril ya se mantienen los seis millones ¿no? en mayo con el invierno ya aumenta a siete punto cinco lo mismo siete siete punto cinco es ocho en abril baja a seis punto cinco y nosotros teníamos presupuestado así de esta forma ¿ya? ¿por qué? porque por historia ya sabemos más o menos cómo se va gastando mes a mes ¿ya? y ojo no es solamente en la minería nosotros nosotros como jefes de carrera ya en ya estos meses nos dicen que tenemos que presupuestar todo lo que vamos a hacer el próximo año en gasto ¿ya? ustedes ustedes que van a estar mucho en una empresa en una automotora ya me tiene que hacer el presupuesto para el próximo año al jefe de taller ¿no? entonces es esencial ir teniendo esta información de año a año para saber más o menos cuáles son los meses que tengo más complejidad entonces lo real voy a decir mira aquí gastamos cinco punto tres acá gastamos ocho punto seis aquí obtuvimos cinco punto siete acá un seis punto uno y voy sumando y voy viendo cómo voy si me estoy pasando si me está faltando porque no vaya a ser que llegue acá y por ejemplo aquí gasté ocho punto nueve aquí nueve punto seis aquí que era ocho gasté diez y ahora sí ahora sí Entonces, no vaya a ser que esté en julio o agosto y ya me dé cuenta que en mi presupuesto me está quedando solamente 10 millones de pesos. Me está quedando 10 millones de pesos para sobrevivir septiembre, octubre, noviembre. Cuatro meses. Entonces, desde ya doy la alerta a la gerencia, decir, oye, pasaron estas situaciones, tengo que defender el por qué, por qué ocurrieron esto, y ahí me van a decir, mire, usted, por única vez le vamos a dar estos deltas, pero te van a estar así con la gerencia, ya te va a tener entre ceja y ceja, van a decir, oye, usted no sabe administrar bien los recursos. Lo mismo pasaría de que usted llegue a final de año y tú pediste 50 millones y gastaste 20 millones. Eso también es malo. Eso también es malo. O sea, si usted pide un presupuesto, hace un presupuesto y lo solicita de 25 millones, uno se podría pasar un millón más o un millón menos. Pero ya si estamos hablando del doble, se va a tomar que su gestión no es adecuada. Apoyarse de software de la gestión y administración de mantenimiento en las temáticas de presupuesto. Los centros de costo. Muy importante. Esta es una lucha, muchachos, constante, porque muchas veces ocurre una falla, la falla 1, y el centro de costo dice, mira, esta falla fue porque el componente ese falló, por ende, que va al centro de costo M008, que es justamente el centro de costo de los mantenedores y del turno de usted. Hay código, hay código en los centros de costo. Pero viene una falla 2 y ocurre que fue un amortiguador. Entonces ahí inmediatamente la sospecha. Oye, ese amortiguamiento lo cambiamos hace poco, ya lleva menos de 2.000 horas de uso y ya falló. Ojo, ese fue por una falla en la operación. Entonces, las grandes empresas ya tienen sensor en todos lados y se demuestra que la falla se debió, que se sobrecargó el equipo. Y al sobrecargarse el equipo, obviamente, al sobrecargar el equipo, obviamente, falló, ocurrió esa falla. Entonces ahí, ahí, el centro de costo debería ser para OP-02. Operaciones, que el 02 son operaciones mineras, de rajo. El OP-01 es de operaciones subterráneas. El OP, pero es un código, que de esta forma, de esta forma, tu presupuesto no se va a ver amenazado porque tuviste que ir a reparar algo que no fue tu culpa propiamente, no fue culpa de operaciones que está sobrecargando el equipo y ahí, yo hice el presupuesto teniendo en consideración que estos viejitos operadores iban a hacer la pega bien. Y miren lo que están haciendo, están acelerando el proceso de fin de vida útil del equipo. Entonces, es una constante esta temática, el pasarse, como les comenté, delante del presupuesto, quedan ustedes como muy mal vistos frente a su jefatura o frente a una agencia. Y como última actividad, con esto ya nos despedimos, es un análisis de cómo tenemos que estructurar, cómo debemos estructurar económicamente, cómo vamos a hacer la estructura de costo de una actividad de mantenimiento. Siempre tenemos que tener claro cuánto debería durar esta actividad de mantenimiento. En este caso, dura dos horas. no me dice aquí si es una tarea preventiva, correctiva, me da solamente el nombre. Que este no es el caso, yo no quiero ver aquí si es una actividad preventiva o correctiva. Entonces, está la estructura, dice actividad, cambio de correa y polea. vamos a tener una actividad entonces donde voy a tener mecánicos o mecánico, no sé cuánto, pero los voy a anotar y ayudando. Son esos dos. Y aquí me dice la unidad, la unidad con que vamos a medir este ítem va a ser horas personas, horas personas. El mecánico tiene un valor unitario por hora, por hora, porque ahí está la unidad, de cinco mil cuatrocientos pesos. Y el ayudante, su valor de hora persona o HH es de dos mil ochocientos pesos. ¿Verdad? en el mismo desarrollo de la del procedimiento nos damos cuenta que para alguna para este cambio, para este cambio de correa y polea, en algunos procedimientos se necesita un mecánico y dos personas que lo ayuden. Entonces nos damos cuenta que la dotación, la dotación la dotación es un mecánico y dos ayudantes, y dos ayudantes. Entonces, acá me queda clarito, aquí me queda clarito, si la actividad duradora y me dice que el mecánico voy a tener que gastar dos horas personas en mecánico, ah, profe, que ahí está listo, esas son las dos, o sea, necesita usted un mecánico para hacer esta actividad que dura dos horas, porque aquí le dice que se necesita usted dos horas personas, o dos HH, pero ese mecánico va a estar trabajando por dos horas y como cada hora vale cinco mil cuatrocientos en sí esta tarea me va a salir diez mil ochocientos pesos a la empresa solamente en pago a mecánico, yo a este mecánico todavía no le doy el nombre, después buscamos quién va a hacer esta actividad por mientras asocio solamente los cargos, si se hace un presupuesto no indicamos aquí va a estar el Juanito, el Pedrito y no el ayudante el ayudante dice que son cuatro entonces son cuatro ayudantes no, 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 son cuatro horas personas que necesito eso cuatro horas personas llevo a un viejito que trabaje cuatro horas no, porque mire el tiempo que se tiene que hacer se tiene que hacer en dos horas abro entonces a esas cuatro horas la divido por dos y me dice que son dos o sea necesito dos viejitos exactamente nosotros aquí necesitamos dos ayudantes eso lo va a decir el procedimiento que me va a decir la dotación un mecánico dos ayudantes pero en sí cuando lo lleve a este especie de estructura de costo yo acá voy a poner la cantidad de horas personas que necesito no voy a poner cantidad de trabajadores que necesito aquí se ponen las horas que necesito de trabajadores para que tengan esa lógica aquí yo no aquí yo no estoy diciendo que necesito dos mecánicos y aquí yo no estoy diciendo que necesito cuatro ayudantes tiene que ver con esto aquí por ende esas dos mil ochocientas horas o sea disculpe esos dos mil ochocientos pesos es el valor hora de ayudante lo multiplico por cuatro y me da once mil doscientos pesos por esta actividad y en pagar solamente ayudar por ende puedo hacer acá un subtotal por ejemplo y me va a decir que estos son veintidós mil pesos esta actividad me lleva un gasto de veintidós mil pesos en lo que es el recurso humano ¿quién lo va a hacer? independiente de eso por lo menos esta actividad me sale eso ojo necesito también repuesto si voy a hacer cambio de polea y de correa necesito eso insumo y aquí la unidad es por pieza por unidad ese es el valor de una correa es el valor de una polea si necesitaría tres poleas bueno lo multiplicamos por tres insumo ah profe solamente necesitamos dos sets de de wipe ah ya identificamos el valor de este set de wipe ¿ya? y como es dos lo multiplicamos profe en este cambio de correa no hay uso de una empresa externa no hay apoyo externo profe en esta otra actividad sí en esta actividad necesitamos a los viejitos de baile en esta actividad necesitamos a los viejitos de la grúa porque hay que sacar el motor ¿ya? entonces tienen que desarrollarlo con con esta enlinga con etcétera entonces acá pondríamos no sé andamio and da y esto es por horas ¿ya? máquina hora máquina ¿cuánto es la hora máquina del arriendo de esto? profe esos viejitos nos cobran 15 mil pesos por hora ¿ya? ¿cuánto necesitamos? la actividad dura dos necesitamos dobra 30 mil pesos serían ¿ya? que tengo que pagarle a una empresa externa por esa actividad ¿ya? y una vez que terminemos la actividad le damos el ok y estos viejitos después nos pueden cobrar a nuestra empresa donde trabajamos ¿ya? luego ustedes le van a pedir la firma suya ¿ya? si hay que agregar más cosas se van agregando si esto fuese más hora ¿ya? o más complejo ¿ya? esto probablemente va a aumentar ¿ya? puede que como les dije alguna empresa también ponen la herramienta y van dándole un costo al uso de esa herramienta ¿ya? en en la estructura de costo para tener un apalancamiento de la compra que hicieron algunas empresas no lo hacen ahí va a depender cada empresa cómo va desarrollando ese quehacer ¿no? entonces a partir de esto se puede decir que la empresa desarrolló ¿ya? desarrolló una una presupuestación porque esta actividad independiente yo les dije que no sabían lo que era si una actividad preventiva correctiva pero imagínense que fuera preventiva ¿ya? esto pertenece a un mantenimiento preventivo aquí también debería decir cada cuánto se hace esto por ejemplo dos veces al año dos veces año o sea ese valor hay que multiplicarlo por dos ¿ya? y eso es una de tantas actividades que vamos a tener que desarrollar en nuestro equipo ¿ya? y eso lo multiplica por todos los equipos que tiene ¿no? porque ojo este es insisto es una es una actividad ¿ya? que sale exactamente 112.900 pesos que lo multiplico por dos porque se hace cada dos veces al año pero no es la única actividad de mantenimiento preventivo que tengo ¿ya? tengo otra actividad ¿ya? que es la actividad dos que es lubricación cambio de aceite ¿ya? cambio de aceite y esa se hace cuatro veces al año ¿ya? en cambio de aceite se hace la misma estructura que esta la misma estructura de costo ¿ya? y nos va a dar un valor ¿ya? nos va a decir que eso son 180.000 pesos ¿ya? por cuatro porque se hace cuatro veces al año ¿ya? profe tengo una tercera actividad que estoy presupuestando una tercera ¿ya? que son cambios de rodamiento o sí de rodamiento ¿ya? y eso se una vez al año pero profe esa que se hace una vez al año sale 350.000 pesos por una ¿ya? quizá esta es la más costosa de forma individual pero si multiplico esta supera considerablemente a la actividad tres independiente de eso yo me quedo con la suma de todo esto porque voy a hacer mi presupuesto anual entonces a eso voy usted tiene que tomar cada vida de mantenimiento y llevarlo a esta estructura de costo para decir más o menos cuánto me va a salir el desarrollo de toda esta actividad en el año y con eso usted va a poder presupuestar hasta aquí hay muchas formas y es más tenemos mucho insumo para hacer un buen presupuesto insisto es esencial estos presupuestos para las actividades que tenemos que desarrollar en el día a día y finalmente en cómo usted siendo técnico en mecánica automotriz a usted le van a pedir que en primera instancia que apoyen los presupuestos después si usted trece dentro de su quehacer profesional va a tener que desarrollar estos presupuestos la idea es que tenga una lógica también de decir oiga jefe porque aquí no hay más dinero para hacer esto no hay más dinero nosotros presupuestamos esto y no nos podemos mover de ahí para el próximo año presupuestemos es que yo quiero pensar en comprar una máquina bueno presupuestémoslo pero no va a ir a este centro de costo porque este centro de costo es solamente para actividades de mantenimiento nos vamos a tener que postular a una inversión y eso va por otro centro de costo y eso por ejemplo a nosotros como universidad y como carrera nos va a hacer lo mismo nos dicen mire este es el presupuesto que ustedes tienen para este año en la parte del laboratorio esto es lo que tienen en la parte de operación y si yo este año se me ocurrió comprar un equipo usted lo presupuestó ya va a tener que presupuestarlo para el próximo año ahora si nos dan la opción no sé pues teníamos un equipo y se quemó tuvo un accidente y damos las explicaciones del caso de que este equipo ya es importante para la labor que desempeña en las actividades académicas bla 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 y presentamos todas las condiciones lo entregamos a la institución ya a la parte económica financiera de la institución y ellos también tienen una caja chica para todas estas cosas este este delta que yo les dije delante cuando les dije mira su actividad habían calculado que iban a gastar 22 millones pero usted presupuesto 25 millones profe y eso es un imprevisto este imprevisto se quemó un equipo en el laboratorio bueno ahí y ojo que no vamos a ser los únicos que vamos a vivir eso entonces como van de varias áreas oye pónganse en la fila quien me defiende mejor este proyecto y el que lo defienda mejor se lo adjudica si no 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 vamos a generar aquí si ninguno tiene una fuerza de decir que este proyecto es bueno no se va a aprobar ninguno porque la empresa recuerde la empresa siempre siempre le va a decir la empresa que no tiene recursos o el recurso es muy escaso y esa es una lógica ya yo creo que casi de toda la empresa que le van a decir a usted que no hay presupuesto no hay presupuesto y si usted quiere hacer alguna idea innovadora para el próximo año por ejemplo profe quiere implementar un nuevo sistema de software va a tener que hacer este año el trabajo de la idea para que eso más o menos en octubre en octubre y noviembre son las fechas que uno presupuesta ya para el próximo año yo sí o sí en unas semanas más dos semanas más me voy a tener que poner a trabajar para presupuestar lo que voy a pedir para el próximo año entonces son y eso les va a pasar a todos ustedes que estén trabajando algunos como les digo van a participar otros van a ser los responsables ya muchachos por por el día de hoy profe profe dígame dígame lo mismo de siempre como todas las clases eh no hay respecto a profesor de IVA no no sabía algo y sí sí